Hola CarCaptors, bienvenidos a un nuevo video aquí en OtakuPress. Esta vez vamos a hablar de CarCaptor Sakura Clear Card. Y es que estamos extrañando demasiado las Clear Cards, no sabemos qué es de su existencia con este último capítulo, el 71. Así que hoy les tengo un piratería versus original de Clear Cards. Lo cierto es que Sakura es una serie muy muy querida aquí en el Perú como en otros países de América Latina, así que van a encontrar muchos productos, tanto originales como piratas, en las tiendas de anime, de manga, en su ciudad. Y quisiera compartirles algunas de estas diferencias entre los productos originales, las versiones oficiales de las Clear Cards, las que tengo yo, que son dos, falta una tercera que no les puedo mostrar, pero les voy a compartir fotitos. Y luego tenemos las Clear Cards no oficiales, que es la única versión que por el momento he encontrado, no lo he comprado, pero está disponible en casi toda América Latina, por lo que me estaban chismeando por allí algunos amigos. Entonces, lo que sí quisiera, digamos como pequeño disclaimer, observación, no es un video para, en realidad, obligarlos a comprar un producto original. Ya saben que es una decisión completamente libre. Más que todo, quizás apunto a los coleccionistas que no quieren verse estafados, quieren algo original y no saben si es que se trata de un producto licenciado o que es oficial original de Japón. Así que ahora sí, hablemos de las Clear Cards. Para ponerlos en contexto, tenemos una versión que es la oficial de Japón. Son cartas Clear que llegan también con el báculo y aparte el mazo de cartas, hasta lo que dejó el anime. Y luego tenemos una segunda versión, que es la que les quiero mostrar en este momento. Esta de aquí, tenemos las Clear Cards, que son de otro material, con otras características, oficiales de Japón también. Y tenemos una versión de China, que es 100% oficial, y que en esta ocasión sí se animaron de guardarlas en un libro propiamente dicho. Pero, como ven en imágenes, es un producto que también tiene características completamente diferentes a las versiones japonesas. Esta es la versión pirata que me han prestado. Como todos saben, en Clear Cards no tenemos un libro oficial de las cartas Clear, pero en esta versión pirata podemos encontrar este contenido, que tenemos un pequeño masito de cartas de personaje, y luego tenemos otro pequeño masito de más cartas de personaje con las Clear Cards, y finalmente el manual de uso, o eso vamos a descubrir ahora. Este es el primer masito, como ven tenemos varios personajes, son principalmente escenas del anime, que son imágenes 100% oficiales, eso sí, pero desafortunadamente la calidad de impresión deja muchísimo que desear. Yo creo que no se tuvo las imágenes en una resolución correcta para imprimir en este tamaño, y bueno, los tamaños y cantidad de cartas de este primer mazo se los dejo en pantalla, porque ahorita todavía no los he contado, y lo interesante también es de que en la parte posterior la impresión tiene a personaje de Kero, igual la calidad tampoco es buena, los bordes no todos están recortados, y el color de hecho no es uniforme para todas las cartas. Este masito sí me vino sellado, a diferencia del otro, y como pueden ver tiene un papelito, así que les muestro las cartitas, todos por atrás tienen el sello de las cartas Clear, incluso las cartas de personaje, estas son muchas más. Ya revisé este librito, como ven son las descripciones de los episodios y las cartas capturadas, voy a hacer una verificación del contenido, al menos con las referencias de las imágenes, y les comento aquí en pantalla, si es que encontré por allí alguna observación o algún dato incorrecto, por el momento tenemos estas descripciones de las cartitas, y por supuesto de portada a Sakura, y por el otro lado a Kero. Eso fue entonces la versión pirata o Bamba, pero aquí creo que tenemos la versión original de la que se basó ese producto no oficial, les decía que creo que esta es la versión original en la que se basaron, principalmente por estas coincidencias. En el interior de la versión original tenemos estas descripciones de las cartas Clear, no de los episodios, además tenemos también las características de cada uno de los personajes de Clear Card, y para finalizar nos enseñan a leer las cartas Clear en diferentes versiones, para diversos propósitos, de hecho les hice también un tutorial para lectura de cartas Clear en el video anterior, así que les voy a dejar el enlace aquí abajito. Esta es mi versión favorita de las cartas oficiales de Clear Card, es la siguiente versión que les quería mostrar, como ven también son cartas no Clear, es decir, no son transparentes, pero lo interesante es que están hechas de un material mucho mejor, y además tienen una tecnología que permite que sean reconocidas por el báculo cuando está conectado con su pila, ya les he mostrado cómo funciona en un anterior video, así que por allí lo pueden revisar aquí en OtakuPress, les voy a dejar el enlace aquí abajito en la descripción. Esta edición por cierto sí tiene 20 cartas al igual que la versión pirata, y es que para este producto del 2018, si mal no recuerdo les pongo la fecha por aquí en alguna parte, podemos tener muchas más cartas Clear, desafortunadamente tampoco son la totalidad, porque ya ven que Clear Card continuó, y pues ahora tenemos muchas más cartas, seguro ojalá para una segunda temporada podamos tener ya el mazo completo, y quien sabe con un libro. Y la tercera versión que les hablaba es la versión china, es licenciada, y tenemos un libro en esta ocasión, no sabemos si es un spoiler quizás, de lo que vamos a tener en el manga próximamente, pero lo interesante aquí es que hay algunas características diferentes con la versión japonesa, aún así de muy buena calidad, por los reviews que he podido leer. Ojalá pueda conseguir la versión china próximamente, para mostrarles ya con una comparación mucho más detallada, pero por mientras igual estoy muy a la expectativa de que tengamos un nuevo producto de Clear Card, que incluya ya la totalidad de cartas, y pues esto solamente se va a poder realizar con la serie completa, el manga y el anime, esperemos que sea así. Así amigos terminamos el video, les dejo finalmente mis recomendaciones por acá, las recomendaciones finales relacionadas a cuáles son las diferencias de las cartas originales versus las cartas pirata, y también otras recomendaciones relacionadas a dónde pueden comprar productos originales de Sakura. En el blog de Otaku Press pueden encontrar también muchas recomendaciones de tiendas que tienen envíos internacionales, obviamente los precios son diferentes por completo, pero por ahí les puedo dar algunos truquillos para que puedan encontrar ofertas o descuentos en el envío. Ahora sí es momento de leerlos, así que por aquí abajito voy a estar atenta a sus comentarios. Muchas gracias a todos por participar de este video, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo.